¡Gracias! Tú vas a ser mi testigo En la historia de un amigo Y aquí les voy a cantar Burlando la migración Se la ha sabido rajar El Gabilón Fronterizo El Muevito de Cacales Un día le dijo a su gente Ya me voy a Ciudad Juárez A ver si cambia mi vida Si no vuelvo ya lo saben Cuando salió de su casa A Diosito le pedía Que lo quitara de pobre Y le diera mucha suerte Pincado frente a un altar Su santa imagen la muerte El Gabilón Fronterizo Y el apodo que le han dado Cuando pasa la frontera Y encargado de mojado Sus pistones en la cintura Y un niño a su lado Humilde de corazón El niño fue muy sufrido Viste su hermano mayor Se crearon los dos juntitos Pero al correrle los años Se quedaron morfanitos Tiene su brazo derecho Es el señor José Andrade Lo quiere y lo respeta Como si fuera su padre Es su chorro de confianza Porque le presta las llaves Le gustan mucho las sembras Y las carreras también Jugaron muchas carreras Con un bonito animal Era el galgo de su rancho Era un gran campeón regional A mi gente duranguense Voy a mandar un saludo Quieren pasar sin papeles Procuren un cabrilo Frontera de Ciudad Juárez Ahí lo van a encontrar Procuren un cabrilo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Ramón García su dueño Aquel caballo llevó Y de cuadra Cristo Rey ¡Gracias! ¡Venganse! Yo estoy chiquitando Cierra sus lembras ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡A rules! ¡Váyanse mamá! ¡Váyanse! ¡Váyanse mamá! Diablito de refugio, el rey misterio ganó Fue la segunda carrera, que el caballero repitió Porque con la cuadra plebe, Diablito lo derrotó Saludos a la cuadra Carolina, y a la señora Edna, y Ramón García De carrera está, y en mi gobierno A un tapado de Jalisco, rey misterio derrotó De cuadra Santa Teresa, el gallito le siguió Y del tigre la derrota, el rey misterio vengó Con los mejores caballos, tu dueño quiere jugar Mucha confianza al morito, sabe lo que el cuaco da Porque todas las carreras, el moro quiere ganar La perra cuadra Jalisco, al rey misterio retó Desde allá de Dalas, Texas, sería un gran carrero no Es la yegua más ligera, de Dalas y la región Carreras de caballos, videos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram Impresionante, el carril lo ofrece Gracias.